Fue un espectáculo porque se veía un lindo partido y que vengan, para mí es un animal, es un animal que ni la jugada de Opsay podía seguir y se cree que tiene ojo de halcón Pongo, pongo la firma que no fue gol, no fue gol le regaló el partido de línea así que hay que felicitarle a los cuatro árbitros porque ellos le regalaron el partido a Bolívar